Cambiando apreciaciones, sobre qué piensas, qué podemos esperar de esta Eurocopa que justamente hoy día con Grecia y Polonia comenzó, qué podemos esperar. Yo lo que espero es una continuación del Mundial. A mí me queda, no lo sé, un sabor de ciertas revanchas con respecto a lo que fue el Mundial, de los favoritos que no llegaron a conseguir los éxitos necesarios en el Mundial. Me queda mucho el caso de Holanda, me interesa verlo otra vez en una nueva final como la del Mundial que no pudo concretar contra España y no solamente por eso, porque además arrastra finales mundialistas importantes que quiero ver a Holanda, quiero verle y decir, oye, es capaz este equipo de alzarse por fin con un título ya después de mucho tiempo. Te puedo hacer una pregunta, perdón que te interrumpa, pero justamente Holanda lo que ganó, lo último que ganó, digamos, no sé si, donde marcó un estilo, todo fue en el 88, en Múnich, en la final de la Eurocopa. Pero si bien recordamos 74, 78, bueno, el 80 que gana, después en el 90 ya, promediando los 90, siempre está ahí. ¿Por qué ese equipo que nos gusta todo, como que se cae al final? No lo sé, no lo sé. Creo que al final, yo creo mucho que un partido de fútbol, así como varios, quizá tenga que ver con temas bastante de concentración, bastante, bastante. Ya lo hablaremos al final con respecto de Perú también, lo creo mucho, bastante. De repente es un tema de concentración, porque al final no solamente se suma este mundial último, si no se suman los mundiales anteriores que hemos conversado, ok, ponle el bache del 88, pero además a todo esto se suma el momento crítico de Robben, figura de Holanda, que no vivió en los mundiales del 74 y 78, pero que ha vivido el final de la Champions, ha vivido el final de la Copa Alemania, ha tenido que ver al Borussia Dortmund campeonar y él no, entonces son muchas finales en estos momentos, en estos tiempos, que ponen toda la vista sobre Holanda, ¿no? No es el favorito de muchos, al menos es mi favorito, yo sí quiero que... Sí, uno tiene su corazoncito de Holanda, ¿no? Sí. Y aquí, ¿qué otra cosa podemos ver? Ucrania le ves, por ser uno de los locales, Polonia, va a pesar la localía, porque obviamente si se juega en Alemania, Alemania sí no se juega en Alemania, es candidato siempre, pero Polonia, Ucrania, ¿qué podemos ver? Yo creo que podemos ver equipos muy trabajados, a mí lo que me gusta en los equipos europeos es que cuando no tienen este tipo de figuras descoyantes como los favoritos, me gusta verlos trabajados, lo hemos visto ahora en el debut contra Grecia, Polonia es un equipo trabajado, Grecia es un equipo muy guerrero, es muy guerrero y ahora Rusia es un equipo bastante bien hechecito, bien práctico, lo vi, bueno, en el diario hacemos análisis de los rivales de Perú y justo hacía poco Uruguay jugó con Rusia y es un equipo bastante bien trabajado, bien trabajado por Dick Advocat, entonces yo lo que les veo es esa gana, esa raza de luchar los partidos con lo que tengan y poder, no lo sé, conseguir sus victorias a partir de esos momentos claves en los cuales tienes que aprovechar. Entonces entiendo, Alberto, que podemos ver un fútbol muy táctico y poca improvisación. Bueno, la improvisación se da solamente en los partidos, yo puedo decir que sí, que yo creo que vamos a ver unos partidos muy tácticos en el momento en el que la improvisación tenga que salirse de las cabezas de los jugadores, ahí es que veremos si es que las figuras de los equipos trabajados, porque claro, no todo es trabajado, cuando un técnico le dice a su equipo esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que vamos a hacer, a partir de ahí el cerebro de cada uno de los jugadores tiene que... Claro, pero muchas veces ese cerebro que viene a hacer referencia, que al final de cuentas es el que marca la diferencia, ¿no? Porque recordarás la jugada del Manchester City cuando gana la final de... le gana... perdona, ahí se me hizo una nube en... Cuando gana en la fecha final, la liga. Sí, en la liga, el Queen's Park Rangers, correcto. Ahí fue un toque entre el Kun Agüero, Balotelli, porque si no eran todos centros, era... Bueno, hay un condicionante que era la desesperación, pero digamos, doy este ejemplo tratando de llevar el tema... vamos a ver así todos equipos muy bien parados, muy bien trabajados, muy bien físicamente, pero ¿va a haber margen o va para la invención, para la inventiva, para que ese jugador de X equipo pueda tener espacio? ¿O definitivamente van a estar una marca tan rígida que al final de cuentas vamos a ver partidos trabados? Yo pienso que va a ser una Eurocopa así, o sea, donde va a privar el físico, donde va a privar el orden táctico, que si yo me paro con 4-4-2, 4-3-1-2, o como quiera llamarle, primero van a priorizar el esquema o el sistema táctico y después vamos a ver si podemos ser un poco atrevidos. Antes, cuando yo todavía no nacía, primaba mucho el talento, entonces no bastaba con que, bueno, a ver, tú te paras por allá y tú te paras por allá y trabajamos así, pero el talento del medio campo, a partir de eso yo voy a generarte las jugadas, el 10, caminaba a la cancha, no a la corrida. Hoy es algo totalmente distinto, es una cuestión más de físico, es una cuestión más de velocidades, de trabajo, del compañerismo con el volante. Si yo soy lateral, el volante me tiene que cubrir por el otro lado lo mismo, el volante central tiene que pegarse en los defensas, si se pierde la marca, el otro la aprovecha, entonces yo creo que van a ser cuestiones muy tácticas, si por ahí vemos alguna cuestión de inventiva, pues bien, ¿no? Para aplaudir. Es como, por ejemplo, yo en estos casos pongo el ejemplo del Barcelona. El Barcelona es el mejor equipo del mundo, sin ninguna duda, pero que no tiene variantes. Juega lo mismo, juega, abre por la cancha y si no encuentra por acá, vuelve por acá, y si no encuentra por acá, vuelve por acá, lo vimos contra el Chelsea, lo vimos contra el Madrid, ¿de qué depende el Barça muchas veces? De la inventiva de Messi, porque tiene al mejor jugador del mundo, que te puede hacer un par de kekos, rematarte a largo y listo. Pero variantes, o sea, cuando el arco se te cierra y el equipo que tienes al frente se te cierra, no lo sé, busca centros, por ejemplo, no tiene variantes, entonces necesitas la inventiva de alguien, a ver si la vemos acá. Gracias.